Hoy vamos a estudiar los climas de México. México es un país climáticamente muy diverso, con zonas tan áridas como el desierto de Sonora y zonas tan húmedas como la selva Lacandona. En este vídeo vas a aprender los principales climas de este país y, más importante aún, vas a entender por qué existen todos estos climas. Antes de nada, debes entender que la climatología de México puede llegar a ser tan compleja como esto. Así que, para hacer la información más manejable, vamos a trabajar con una simplificación de solo 6 climas. ¡Comencemos! El clima ecuatorial se sitúa en las costas del Golfo de México. Sus temperaturas son cálidas durante todo el año, con una temperatura media por encima de 20 grados y una amplitud térmica de menos de 5 grados centígrados. Sus precipitaciones son abundantes y regulares, sin estación seca, cayendo más de 1.500 milímetros de lluvia anuales. ¡Una auténtica barbaridad! Como consecuencia, gracias a estas abundantes lluvias y a las cálidas temperaturas, sus paisajes están cubiertos de densas selvas tropicales de plantas frondosas perennes. Este clima lo encontramos en lugares como, por ejemplo, las sierras que separan los estados de Tabasco y Chiapas, que tienen cálidas, lluviosas y densas selvas. El clima tropical de Sabana se sitúa alrededor de las zonas con clima ecuatorial y en las costas del Pacífico de la mitad sur de México. Básicamente se diferencia del clima ecuatorial en tener una estación seca, sin lluvias, lo que hace que las precipitaciones anuales sean menores, de entre 1.500 y 1.000 milímetros. Las temperaturas también son cálidas durante todo el año, con una temperatura media por encima de 20 grados centígrados y una amplitud térmica de menos de 5 grados. Todo esto hace que sus paisajes estén cubiertos de densos bosques tropicales de hoja caduca, una hoja que se cae durante la estación seca. En este clima, por ejemplo, se desarrollan las densas selvas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que tienen una impresionante flora y fauna. El clima subtropical húmedo, también llamado clima chino o pampeano, se sitúa en las laderas montañosas que separan las lluviosas llanuras costeras de las mesetas del interior. Es decir, este va a ser un clima de transición entre las lluviosas zonas tropicales y las áridas zonas del altiplano. Este clima se caracteriza por tener veranos suaves, que no son muy calurosos, e inviernos también suaves, que no son demasiado fríos. Y las precipitaciones rondan los mil milímetros de lluvia anuales. Como consecuencia, la vegetación consiste en el bosque templado caducifolio o, en zonas altas, en bosques de coníferas. Este clima podemos encontrarlo en las laderas de todas las cordilleras montañosas que limitan con las zonas de clima tropical, como por ejemplo en los estados de Jalisco, Michoacán o Nayarit. El clima estepario se ubica en las altas mesetas del interior y en la costa noreste del Golfo de México. Sus temperaturas son altas durante todo el año en las zonas bajas, las cercanas al nivel del mar, pero en el altiplano, además de ser cálidas en verano, pueden llegar a ser frías en invierno. Las precipitaciones son muy escasas, rondando los 300 milímetros anuales. Este clima tan extremo hace que predomine la vegetación arbustiva y de herbáceas. Estas plantas están acostumbradas a temperaturas extremas, tanto frías como cálidas, y a la falta de agua. En estas zonas apenas hay árboles, aunque pueden crecer grandes cactus. El clima estepario lo encontraremos en lugares como, por ejemplo, el altiplano de aguas calientes o Zacatecas. El clima desértico se caracteriza por tener inviernos suaves, pero veranos muy calurosos. Sus precipitaciones son muy, pero que muy escasas, por debajo de los 300 milímetros anuales. Con tanto calor y tan poca agua, en sus paisajes predomina la estepa herbácea, que solo vive unos pocos días o semanas al año, cuando se producen las lluvias. El resto del año la hierba permanece aletargada, hasta que revive con las primeras gotas de agua. Este clima lo encontramos especialmente en los estados del norte, donde los desiertos se funden con los del sur de Estados Unidos, como por ejemplo los grandes desiertos de Chihuahua, Sonora o la Baja California. Por último, en algunos valles del norte podemos encontrar el clima mediterráneo. Sus inviernos son suaves y sus veranos tienen temperaturas moderadas. Las precipitaciones están entre los 300 y 800 milímetros al año. Los paisajes de este clima están formados por el bosque perennifolio, acostumbrado a la falta de humedad, y por arbustos y estepa en los lugares más degradados. Este clima lo encontramos en algunos valles del norte de Baja California, o de Chihuahua, donde se logran cultivar especies típicas del sur de Europa, como las viñas o los olivos. Y una vez que conocemos los principales climas, vamos a entender por qué están donde están. Y es que hay varios factores fundamentales que explican la distribución de los climas en México. Basta una simple imagen de satélite para visualizar los grandes contrastes climáticos de México, donde, en cuestión de poquísimos kilómetros, pasamos del lluvioso y cálido clima ecuatorial al árido clima estepario. Lo primero que podemos preguntarnos es por qué los climas más lluviosos están cerca de las costas. Y esto tiene dos causas. La primera es la dirección por la que entran la mayor parte de las bajas presiones. Normalmente, las bajas presiones que provocan los frentes lluviosos entran desde el noreste, desde las grandes llanuras de Estados Unidos, o desde el este. Desde el mar Caribe. Ten en cuenta que la mayor parte de los huracanes entra desde el Caribe, provocando enormes precipitaciones. Y esto hace que la costa del Caribe sea la más lluviosa de México. Y una tercera vía de entrada, que genera lluvias abundantes, pero menos intensas, es desde el sur, desde el océano Pacífico, provocando que la costa sur de México también sea bastante lluviosa. Pero hay un segundo factor fundamental, el relieve. El relieve causa el efecto FOEN, un fenómeno que provoca que, cuando las masas de aire húmedas son empujadas contra una cordillera, se vean obligadas a ascender, enfriándose y precipitando agua de lluvia. De manera que, cuando la masa de aire llega al otro lado, está más fría y seca, por lo que apenas descarga agua. Y resulta que México es un país extremadamente montañoso. Y tiene varias cordilleras paralelas al mar. Lo que hace que, cuando los frentes lluviosos llegan a la costa, acaban chocando contra las montañas. Y el efecto FOEN obliga a que las nubes descarguen el agua antes de poder cruzar al interior. Esto explica que las costas sean tan lluviosas, mientras que el interior es extremadamente seco. Si nos fijamos en las temperaturas, también vemos que las zonas costeras son más cálidas que las zonas interiores. Una vez más, el relieve tiene mucho que ver, ya que la altitud provoca un descenso térmico de 0,6 grados centígrados por cada 100 metros que se asciende. Causando grandes diferencias térmicas entre las costas y el altiplano interior. Por ejemplo, México está situado a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que la capital normalmente tenga unos 13,2 grados menos que, por ejemplo, Veracruz, que está situada a nivel del mar. Pero además, en el interior, lejos del mar, las temperaturas son más extremas que en la costa. De día hace más calor y de noche hace más frío. Esto se debe a la continentalidad. Un fenómeno que se caracteriza porque, cuando impacta el sol, la Tierra apenas se calienta, mientras que sí lo hace el aire que se sitúa inmediatamente sobre su superficie, provocando altas temperaturas durante el día y un rápido enfriamiento por la noche, ya que el aire se calienta y se enfría más rápidamente que la Tierra. La consecuencia es que en las zonas alejadas de la costa tenemos días muy calurosos y noches muy frías. Es decir, tenemos una gran amplitud térmica. Sin embargo, en las zonas costeras la amplitud térmica es muy reducida. Esto es así gracias a la oceanidad, también llamada influencia del mar, y que se caracteriza por el mayor aprovechamiento energético que hace el mar de la radiación solar, provocando que las masas de agua se calienten y enfríen más lentamente que la Tierra. Esto hace que durante el día en las zonas costeras no haga demasiado calor y que por la noche no haga demasiado frío. De manera que la amplitud térmica de las zonas costeras es menor que en las zonas alejadas del mar. Llegados a este punto, hemos terminado los climas de México. Es muy posible que si has llegado hasta aquí, te interese ver el siguiente vídeo. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta. Y no olvides pasárselo a quien creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal!